Bienvenidos a un nuevo día aquí en Game Interview, seguimos con Links Reviewer y por supuesto con más de Psychonauts, luego de una bastante extenso cutscene, ya empezamos lo que es el gameplay en forma, tenemos, no recuerdo como se abre esta puerta, según yo era con E, con acción, ah F, ah canijo. Ah, porque si la gente no ha notado, ¿sí? Yo te ayudaría, pero es que lo he pasado en consola, porque soy de esas personas con la mentalidad muy retro que piensa que jugar en plataformas con teclado y con ratones es como pecado, ¿no? Entonces, claro, yo te podría decir, sí se abre con X, se abre con cuadrado, pero tú me dirías. Yo la primera vez que lo jugué, lo jugué en mi Play 2. Sí, qué gran consola. Sí, pero ahorita mi PlayStation 2 está en el taller, en el taller porque le está fallando una pieza, entonces dije yo, bueno, pues tengo el Psychonauts en el Steam, así es que pues jugaremos con ese. Y M aquí, tengo al fabuloso Psychonauts, que la verdad tiene muy poca demanda las especificaciones al juego. Bueno, regresándonos al tema, regresándonos, prometimos el día de ayer hablar acerca del ritmo de tu trabajo. Tú, cuéntame, ¿cómo surge una idea, la desarrollas y luego esto se vuelve un video? Cuéntame ese proceso. Pues las ideas vienen un poco solas, porque como todos los que estamos metidos en algo como esto, todos somos muy... El que no es muy otaku es muy geek, el que no es muy geek es muy freaky, el que no es muy freaky es un gamer arreigado. Entonces, siempre que estás consumiendo algo del medio, siempre al final te acaba llegando algo, ¿no? Ahora mismo veo Psychonauts y pienso, oye, podía hacer algo sobre Psychonauts. Y si no hablo sobre Psychonauts, recuerdo al equipo creativo, ¿no? A Tim Schafer, que es el director creativo, el escritor, el diseñador de personajes. Y te vienen a la mente todas las entrevistas que ha hecho y cuando ha hecho esas entrevistas ha dicho, oye, pues me encantaría hacer una secuela de Psychonauts, porque es lo típico que vas a hablar con alguien y te quedas pensando, oye, pues este tío tendría un nivel interesante, porque Psychonauts es esto de que las cabezas de los personajes son los niveles, porque todo el rollo psíquico del juego está muy implementado. Y hablas con el matado de la guerra, con el nostálgico de la guerra y su nivel es todo militar, hablas con el paranoico y su nivel es todo ahí como la Guerra Fría y tal. Entonces, Tim Schafer siempre dice que si tiene que hacer una secuela de algún juego sería Psychonauts, porque cualquier persona interesante que te encuentres siempre es muy fácil pensar cómo sería el nivel en su cabeza de Psychonauts. Entonces, claro, tú te pones a pensar en todo esto y te llegan muchísimos temas, ¿no? Que podría hablar de secuelas que no están pero deberían hacerse, podría hablar del proceso creativo por el que pasa Tim Schafer para hacer sus juegos, podría hablar de mecánicas interesantes que salen en un determinado juego o en una determinada saga. Y es eso, es como que los temas van saliendo solos. Tengo una libreta amarilla súper famosa que ha salido más de una vez en mi canal y ahí voy apuntando todas mis ideas para mis vídeos y está llena hasta la mitad, la pobre, de ideas que no he hecho. Y simplemente, cada vez que se me ocurre algo, voy escribiendo y lo pongo en el centro de la página y voy sacando flechitas y voy sacando mapas y voy haciendo ahí un poco todo lo que quiera del vídeo. Es lo que más me motiva del proceso creativo, el coger la idea, directamente ponerla en el centro y empezar a sacar módulos y hacerlo ahí con un sistema raro que tengo en el que en el centro está el título y todo lo demás. Es un poco por donde quiero llevar el tema. Una vez tengo algo así, una vez echo mano de mis proyectos antiguos o algunos de los más demandados, oye, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto, cuando me lo pide mucha gente digo, vale, pues en lugar de hablar de tal, adelantaremos unas cuantas semanas y cogeremos este tema. Y una vez tengo un tema, lo primero que suele haber, como todo buen periodista en ciernes, que hoy es un proceso de investigación, un proceso de documentación hasta que yo lo considere necesario. Entonces, aquí varía mucho, porque en mi canal tengo, por ejemplo, la serie en la que cojo todos los Pokémon legendarios, los clasifico un poco según mi pensamiento sobre ellos y empiezo a buscar la historia, a buscar la morfología en su nombre, a buscar la entidad mitológica en la que está basado, a buscar qué es lo que querían hacer, qué es lo que quería Game Freak, sacar y poner para que representase Victini, la victoria, la V, toda la implementación en su diseño, el fuego, el fervor, todo lo que implica al personaje ir sacándolo, ir investigando. Y eso pues es ir andando, que si Serebi.com, que si la Vulvapidia, ir yendo un proceso de investigación que, entre comillas, sabes bien para dónde tirar, sabes bien dónde está la fuente. Pero luego después tengo otra clase de vídeos, como el Save Data, en el que intento hablar un poco de historia de los videojuegos. Y claro, pues hablé de Rareware. Rareware, tienes que buscar entrevistas con los desarrolladores, tienes que buscar documentales que hablen de ellos, tienes que buscar un poco más allá de la Wikipedia. Entonces, en ese momento, pues me leí muchas Nintendo Action, que muchísima gente súper amable ha destripado completamente, les ha quitado las grapas y se ha puesto a escanearlas para que ahora podamos disfrutarlas, el común de los mortales. Leí también un par de números de Retro Gamer, que es una revista londinense que habla de muchas cosas de estas. Y te van dando datos muy interesantes que luego pones en tu vídeo y hacen que ese sea tuyo y no sea el de todos los demás. Entonces, creo que todo ese proceso de investigación es lo que más marca un vídeo de Links Reviewer. El simplemente echarle horas y echarle ganas y buscar mucho y buscar el dato que solamente vas a conocer tú de tanto que has buscado y un poco compartirlo con el público. Y luego tras eso, pues simplemente sentarte, grabar, editar el audio y después ponerte a descargar clips e imágenes y de todo como un condenado y ponerte a editar, que es un poco el proceso más largo. Pero donde yo me lo paso mejor es, sin duda, investigando. Porque aquí todo el mundo muchas veces hablan y escriben, ¡Oh, Dios mío! Eres un maestro, eres un capo, sabes muchísimo. Y yo siempre digo, no, no, yo he investigado, sé ahora porque he investigado, pero ha sido gracias a que vosotros me habéis dicho, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de tal, que me he puesto a investigar y me he armado de todo este conocimiento. Entonces es un poco lo que marca, la marca Links Reviewer es un poco eso, saber que siempre vas a tener un vídeo que va a tener un proceso de investigación detrás. Esto, la gente que haga periodismo, la gente que haga comunicación, todo lo que sea análisis de medios, todo lo que sea análisis de fuentes, va a estar muy familiarizada con ello y vas a ver que hay un proceso bastante, bastante denso, pero divertido si le sabes buscar el lado divertido. El hacer de Indiana Jones buscando el dato que te va a dar el vídeo perfecto, siempre es muy emocionante, al menos para mí. Guau, una cosa que también me causa ruido y me causa curiosidad, ¿qué clase de software usas tú? O sea, ¿qué clase de equipo también? ¿Tienes algún micrófono en específico, software de edición? ¿Qué clase de herramientas tú usas en tus vídeos? Sí, pues tengo un micrófono Blue Yeti que es un poco marca youtuber, ¿no? Porque cualquier youtuber famosete es muy sencillo que tenga un Blue Yeti porque es una marca súper popular. Tengo un ordenador con mucha RAM y mucha procesación porque sabes que si quieres editar vídeo y quieres editarlo rápido, necesitas RAM y necesitas un procesador potente y eso es un poco de lo que me armé. Y luego aparte, software de edición para grabar, si tengo que grabar uso Premiere o uso Audacity y luego para editar siempre Premiere porque he probado Magic, he probado Sony Vegas y he probado el Final Cut pero al final Premiere se hizo con el hueco en mi corazón de edición más rápida y mejor. Todo lo que sea poder coger, cambiar el tamaño de todas las ventanas, esto lo quiero aquí, esto lo quiero aquí, esto quiero que se vea aquí, esto en la segunda pantalla, todo eso es genial. Y también puedes hacerlo con Vegas y también puedes hacerlo con Magic y cambiar el orden de las pantallas pero no me dejan personalizarlo tanto como en Premiere y al final como soy una persona que requiere orden para poder trabajar bien pero aún así ese orden es muy caótico entonces buscar, por así decirlo, la entropía dentro de un programa de edición es algo complicado y al final aparecieron los de Adobe y me dijeron aquí lo tienes y yo, pues muchísimas gracias. Y sobre todo porque trabajo también mucho cuando haces un show como el mío en el que de vez en cuando aparece un personaje o estás hablando a lo mejor de Banjo, de Banjo y Kazui y tiene que aparecer Banjo en pantalla muchas veces tú buscas una imagen de Banjo y tiene el cuadrado, el fondo blanco y se ve como horrible entonces tienes que quitarle todo lo blanco y que solamente aparezca el bueno de Banjo y eso se hace con Photoshop porque es la única forma de hacerlo entonces si trabajas todo con Adobe que directamente puedas poner esa imagen en la edición de vídeo y darle al botón secundario y decir editar en Photoshop y que todo lo que hagas en Photoshop al momento esté hecho en Premiere es una compatibilidad que obviamente solamente tiene Adobe y al final dices es que esta es la herramienta indicada para lo que quiero hacer yo y ahí estoy, he probado algunas más pero Premiere es la más chula. Definitivamente yo, en eso yo coincido cuando ya se trata de trabajar algo un poquito más especializado un poquito más elaborado es mejor ya trabajar con el paquete de Adobe que yo siempre he dicho es el paquete del mal pero es un mal necesario es una, es la compañía no sé porque yo siempre que veo una compañías grandes digo que son del diablo pero en realidad sí quiero mucho Adobe la dificultad, la facilidad de poder enlazar todos estos, todas estas herramientas hace que sea una herramienta bastante versátil que sea una caja de herramientas bastante versátil por supuesto sí, de acuerdo y bueno una duda también una vez que ya tienes todo el trabajo del video al momento de hacer tú el trabajo de publicación ¿hay alguna pauta? ¿tú tienes alguna especie de tiempo? ¿cuánto tardas en hacer un video? pues desde el momento en el que me viene la idea y comienzo a trabajar sobre ella eso es un proceso de nada porque el calentón creativo como lo llamo yo es que se te ocurre una historia empiezas a hablar de esa historia empiezas a escribir cosas de esa historia y eso a lo mejor puede ser media hora a una hora en el que dices tengo ya más o menos el video que quiero hacer luego después el proceso de investigación es largo porque el proceso de investigación pues tiene que ser a ver depende de depende de para para cada video si estoy haciendo un links contesta en el que simplemente tengo que contestar preguntas obviamente no hay que investigar nada porque estás contestando preguntas pero si quiero hablar de algo como el pasado de los videojuegos o algo como sacar un personaje a colación de un juego o algo así sí que hay que investigar un poco entonces con un proceso de investigación que pueda variar entre desde una hora a un par de horas hay algunos casos especiales como Rareware pues para vas a hablar de Rareware vas a hablar de de los que el primer desarrollador que que abrió las puertas de Nintendo a los a trabajar con americanos estás hablando con unos pioneros en el ámbito del 3D y de las plataformas obviamente tienes que hacer un buen trabajo entonces para Rareware estuve una semana documentándome pero no es lo suyo lo normal es como un día con la documentación una vez tienes la documentación lo suyo es hacer el guion que suelo tardar en hacer un guion como unas 3-4 horas pero siempre lo hago del tirón es lo típico que tienes todas estas ideas en tu cabeza tienes tu esquema y te pones a trabajar con ese esquema y una vez terminas lo relees y dices esto queda redundante esto no es necesario aquí lo voy a cortar aquí lo voy a cambiar y entre que lo escribes lo relees lo dices en voz alta a ver si suena natural y suelen ser unas 4 horas porque mis vídeos son de 20 minutos más o menos entonces son largos y una vez terminas eso simplemente es editar y grabar que suelen andar entre pues unas 10 horas más o menos grabar una hora no suele ser más porque como los vídeos son de 20 minutos muy mal tengo que hacerlo para que sea más de una hora pero luego después editar si que pueden ser 10 horas si que pueden ser depende porque me gusta mucho poner muchos efectos y hay que buscar todas las partes para hacerse puzzle que va a ser la edición después y si que me puedo tirar me puedo todos los vídeos son tienen más de 10 horas encima todos y luego después hay algunos el último vídeo que hice que fue la la retro review de de Digimon Adventure que es un poco la serie de mi infancia que son 30 minutos pues sin contar el visionado crítico de la serie de volver a verte la serie e ir apuntando cosillas y tal sin contar eso fueron 27 horas porque cuando estás trabajando en una serie hay que buscar todas las partes que quieres usar de la serie cortarlas en premier ir colocándolas asegurarte de poner el fondo más pequeñito o más gris para que el copyright no venga y te diga hola vengo a tirarte el vídeo y te lo tire pues suele andar en eso y luego después cuando termino pues eso renderizar una vez lo tienes renderizado subirlo y no tocar absolutamente nada se queda como secuencia 3.01 y en lo que ves que se ha subido en privado y que no ha aparecido Nintendo o cualquier otra persona decir hola vengo a quedarme con todo lo que proporcione tu vídeo ya dices ahora sí entonces ya le vas poniendo las etiquetas le cambias el título y dices ahora ya lo pongo en público y que todo el mundo lo disfrute sí porque es algo que me mosquea mucho porque como periodista cuando tú estás estudiando periodismo la libertad de expresión es como siempre que estudias historia es porque la libertad de expresión siempre que estudias algo relacionado con cualquier cosa el neomodernismo algo siempre es aquí la libertad de expresión siempre que haces cualquier cosa es la libertad de expresión y es muy gracioso ver como en este medio lo que hacemos nosotros lo que podemos hacer tú y yo hablar de videojuegos y todo esto la libertad de expresión se basa siempre en el fair use en el decir voy a hacer una crítica de esto y como crítico que soy tengo el derecho de poder coger partes de eso que has hecho tú porque lo que voy a hacer es criticarlo y tengo que tener algo de fondo pues me fascina como puedes decir voy a criticar este juego de Nintendo de hace 12 años y que Nintendo todavía venga con sus santas bolas y te diga ah eso es mío y se intente quedar con tu trabajo y es una de Nintendo estoy hablando de esto lo estoy recomendando a mi público y el juego tiene 12 años que te pasa porque tienes tanta arena en la vagina porque no puedes dejarme hablar un poquito de lo tuyo y no sé hay empresas Nintendo y Sega sobre todo las dos pioneras que se agarran a su contenido como una garrapata y muchas veces me han tirado más de tres videos solamente por un pequeño pedazo de un trailer o algo que dicen ah esto es mío no si quieres subirlo puedes subirlo pero todo lo que genere ese video me lo voy a quedar yo porque ya sabes los negocios son los negocios chaval así que da gracias que te permitimos hablar de esto y ese estilo tan condescendiente que llevan no me gusta nada pero bueno supongo que a ti te ha pasado te he visto subir Pokémon te he visto subir entonces tú también seguro que has tenido algún rocecillo con el Titan Nippon oh sí por supuesto y ni se diga a otras compañías una que te diré que es bastante cariñosa con su material es Konami Konami también Konami si está aquí Konami yo le mando un saludo obvio que no va a estar pero de todos modos me encanta decirlo son bastante interesantes con ese asunto pero en fin en fin yo aquí voy a dar un pequeño receso el día de mañana yo quiero hablar pero acerca de todo lo que ha sido un desafío en este tiempo que tú has estado en tu canal que ha sido que ha sido difícil cuando has hecho tu material y cómo lo has enfrentado eso más bien quiero saber gente mañana nos vemos cuídense bye bye chau ¡Gracias!